No na 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 Se rumora por la calle que te pasas hablando de mi Ya te dejaste ver Al final del día yo tuve pa' ti Tú tienes que manejarte bien Porque de ti yo siempre hablo bien Y tú de mí hablas más No sé por qué lo haces, nunca te hice mal Tú tienes que manejarte bien Porque de ti yo siempre hablo bien Y tú de mí hablas más No sé por qué lo haces, nunca te hice mal Tú eres la que me complace y me satisface Pero ser lo tuyo sé que estás en otra fase No sé por qué tú hablas y tu cuerpo yo lo tuve mil veces Y ahora te desapareces Quiero volver a tenerte Me matan las ganas de comerte Tú solo dime pa' recogerte Tú amigas me comentan que de mí tú estás hablando Al final terminarás en mi cama brincando Una nananana Que tú quieres más Una nananana Yo no te olvidé Una nananana Eh 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 Una nananana Eh eh Una nananana Que tú quieres más Una nananana Yo no te olvidé Una nananana Eh 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 Una nananana Tú tienes que manejarte bien Porque de ti yo siempre hablo bien Y tú de mí hablas mal No sé por qué lo haces Nunca te hice mal Tú tienes que manejarte bien Porque de ti yo siempre hablo bien Y tú de mí hablas mal No sé por qué lo haces Nunca te hice mal Y dime qué tú harías Si se te pira la hoja Que yo hable mal de ti Sin importar cómo lo cojas Tú tienes que parar de hablar Lo que no es verdadero Contarle la real Cuando te lo ponía entero Una nananana Que tú quieres más Una nananana Yo no te olvidé Una nananana Eh 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 Una nananana Eh eh Una nananana Que tú quieres más Una nananana Yo no te olvidé Una nananana Eh 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 Una nananana Eh 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 Se rumora por la calle Que te pasas hablando de mí Hablando de mí Ya te dejaste ver Al final del día Yo estuve pa' ti Tú tienes que manejarte bien Porque de ti yo siempre hablo bien Y tú de mí hablas mal No sé por qué lo haces Nunca te hice mal Tú tienes que manejarte bien Porque de ti yo siempre hablo bien Y tú de mí hablas mal No sé por qué lo haces Nunca te hice mal Mi nombre lleva una T Una E Doble D Y De no de billionaire Dímelo pa'l tú No sé por qué lo haces Tú tienes que manejarte bien 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 Tú tienes que manejar bien Tú tienes que manejarte 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 bien Gracias.